La idea es como siempre, es tener un poquito más de un concepto mejor de cómo se maneja las conexiones en las estructuras de los edificios, el comportamiento, a todas las uniones de las vigas con las columnas. La idea de este instrumento, porque así le llamo yo, un instrumento didáctico, aparte de que mucha gente lo ve como una escultura, que no lo es en realidad, pero la intención principal es el uso didáctico de los profesores y de los alumnos, principalmente del área de estructuras, que es una de las áreas de conocimiento que tenemos en la Facultad de Ingeniería Civil. La idea de la donación, como lo comentó ya el Ingeniero Filiberto, agresado de esta facultad, es también un poco retribuir en agradecimiento de lo que nos ha dado la universidad como profesionistas, pues formados los dos en ella, quisimos retribuir un poco eso que recibimos.